Obra pública, turismo, ordenamiento de la administración pública y recursos suficientes para terminar los proyectos que quedarán pendientes, los logros que alcanzó la administración municipal 2018 a 2021, afirmó Humberto Arronis Reyes, alcalde de Morelia. Bueno, en materia de obra pública, me parece que las cerca de 800 obras civiles que se hicieron, pavimentaciones de calles por el orden de los 45 kilómetros, calles completas, que no tan solo se renovaba por donde pasan los vehículos, el asfalto o el cemento, sino donde en el subsuelo también se renovaban todos los sistemas de agua potable, de drenaje, muchos de ellos colapsados, algunos de ellos con muchas décadas de antigüedad. Estas calles que permiten a Morelia hoy una nueva modalidad, que son arterias que juntan a colonias y comunidades que se encontraban aisladas, nos parece que es una obra muy importante que vamos a dejar como herencia. Entre ellas pudiéramos destacar algunas, como las laterales de la Avenida Madero, me parece que la de Melchorro Campo es muy importante. La que estamos terminando en la Lázaro Cárdenas, en ese tramo que sale de Carrillo y llega al Mercado Independencia, que es una zona de altísima concentración de todas las morelianas y los morelianos, es también una herencia importante. Respecto al turismo, Arronis Reyes indicó que previo a la pandemia de coronavirus, la capital michocana se había posicionado como el destino turístico no de sol y playa, más importante en México, por arriba de Guanajuato o Mérida, en tanto que ahora se mantiene de manera interminente. En el terreno de turismo íbamos muy bien, logramos apuntalar a Morelia, apuntarla como el principal destino turístico a nivel nacional de los destinos que no son de playa, por encima de Guanajuato, de Mérida, que eran siempre los líderes. Nosotros nos pusimos en primer lugar luego, luego en el primer año, pero vino la pandemia y esta situación cayó. Se mantuvo de alguna manera, como se mantuvo en todo el país, en términos del turismo ahí intermitente, sin que se cerraran completamente, aunque algunos hoteles incluso estuvieron cerrados, muchos restaurantes. Pero bueno, esto también fue un logro importante. Asimismo, en el ordenamiento de la Administración Pública, el Edil de Morelia destacó que en 2020 y 2021, el municipio alcanzó las primeras posiciones en la evaluación del presupuesto basado en resultados, por parte de la Secretaría de Cien de Crédito Público. Vamos a entregar una administración muy ordenada, con libros blancos en que una dependencia, para que no pierdan tiempo los que lleguen buscando los hilos, no le vamos a dejar cosas escondidas, retorcidas, sino libros blancos para que rápido entiendan cuál es la situación que se encuentra Morelia en cada una de sus esferas. Con imágenes de Lupoldo Hernández e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín.